Fíjense realmente lo que le pasa a esta persona en su propia recámara. Algo tenebroso está por venir. Se abren sus puertas. Se mueven las sillas. Se prenden y apagan las luces. Sin que ella se diera cuenta. Patina una pelota. Tal parece que el ente que llama la atención tira los libros. Lo más escalofriente está por venir. Se prenden y se apagan las luces otra vez. Se mueven los cuadros de la cabecera. Tiran plantas. Muebles. ¿Tú qué harías?